Las Megalopolitanas, información de la Megalópolis. Cintia, tan rápido como esta cortinilla, regresamos contigo, Ciudad de México, ¿qué pasa? Sí, regresamos con más información ahora de Las Megas. Atzin Molina Salinas y Karina Itzel Morales Baltazar. Son dos mujeres que desaparecieron en la Ciudad de México y supuestamente están relacionadas sentimentalmente con los líderes de la organización criminal Unión Tepito. El gobierno capitalino ofrece hasta dos millones de pesos por cada una para localizarlas. ¿Qué pasa en el Estado de México? Una mujer de 46 años murió por la explosión de un polvorín ubicado en la zona de La Saucera, en Tultepec, donde se fabricaban y almacenaban cohetes silbato. Paramédicos de Protección Civil informaron que el polvorín no tenía los permisos que otorga la Defensa Nacional para la fabricación y almacenamiento de pirotecnia. ¿Y en Morelos? Después de lo ocurrido en el Colegio de Ciudad Torreón, en Coahuila, el titular de la Secretaría de Educación en Morelos, Luis Arturo Cornejo, aseguró que el programa Mochila no ha podido realizarse en esta entidad por resistencia de los padres de familia. ¿Qué pasa en Puebla? Con 18 votos a favor y 5 abstenciones este viernes en Cabildo, se aprobó que en las 17 juntas auxiliares se realicen matrimonios igualitarios, por lo que los ediles auxiliares serán capacitados. ¿Y en Querétaro? Una persona calcinada fue el saldo que dejó el choque entre dos tractocamiones ocurrido la noche del viernes en el Libramiento Noreste, en dirección a la Ciudad de México, en el cual las unidades involucradas se incendiaron. ¿Qué pasa en Tlaxcala? Dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta resultaron lesionadas luego de impactar de manera frontal contra un vehículo particular cuando transitaban sobre la carretera Tlaxcala-Texolot. ¿Y por último en Hidalgo? Nueve vagones de un tren cargados con combustible cuyo origen se desconoce, se descalizó la mañana de este viernes provocando un derrame sobre un campo de cultivo en los límites de Atilaquia, con Tula, cerca de la carretera y de la carrera que une a esa ciudad con Jorobas. Gracias a Cintia Dávalos con lo que está sucediendo en la megalópolis, las entidades que conforman esto en la parte central de la República Mexicana.